Amigos, un grupazo de amigos, que nos encanta nuestra música de hoy, hacer un homenaje al señor Raúl Valdivia, justamente en la casa de nuestro maestro, tremendo maestro, Munayco, un aplauso para él. Con todo cariño para la familia Munayco. ¿Quién en la vida no ha tenido un desatino? ¿Quién es aquel que no jugó con el destino? ¿Que alguna vez se ha equivocado como un niño? ¿O que dejó pasar un gran cariño? Cualquier error de juventud no nos impida Ni el cometerlo en plenitud de nuestra vida Los sueños que se logran son los que uno construye Si el alma lucha con tesor y nunca huye Jamás es tarde para amar, así lo entiendo Si el corazón pudiera al palpitar, te lo estaría diciendo Y tú no lo pretendas ocultar, porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorada, puedes volver a empezar Jamás, jamás es tarde para amar, así lo entiendo Si el corazón pudiera al palpitar, te lo estaría diciendo Y tú no lo pretendas ocultar, porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorada, puedes volver a empezar ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Feliz día para todos! ¡Nuestra canción es Río Ya! ¿Quién es la vida? ¿Quién es aquel que no jugó con el destino? ¿Que alguna vez se ha equivocado como un niño? ¿O que dejó pasar un gran cariño? Cualquier error de juventud no nos invita Ni el cometerlo en plenitud de nuestra vida Los sueños que se logran son Los que uno construye Si el alma lucha con tesón Y nunca huye Jamás es tarde para amar, así lo entiendo Si el corazón pudiera al palpitar, te lo estaría diciendo Y tú no lo pretendas ocultar, porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorada, puedes volver a empezar Si estás enamorada, puedes volver a empezar Si estás enamorada, puedes volver a empezar